Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Gracias por estar en otro video de moda. Estoy súper contenta porque les tengo grandes opciones para vestir en tendencia, también son grandes opciones para todos los eventos que vienen y obviamente grandes, grandes posibilidades de encontrar ahorita descuentos con todo el tema de Black Friday. Tengo un gran código de descuento para ustedes para que aprovechen. Si ya tienen las prendas, utilizar o utilizarlo para comprar algún complemento o si tienen alguna idea de encontrar una tendencia pero no se han fijado cuál o cómo combinarla, yo se los voy a decir. Les dejo nuevamente el código de descuento y obviamente gracias a Shein por haberme mandado todas estas prendas que hacen posible que yo pueda enseñarles cómo vestir con tendencias y cómo crear outfits con tendencias pero que se vean elegantes, que se vean chic y que no pasen tan rápido de moda. Así que vamos a empezar. Una de las prendas que me encantaron y que se me hace seguir una tendencia con muchísima clase y que ojo, la van a poder utilizar en muchos lugares, la tendencia de los chalecos. Quiero que vean qué lindo chaleco. Tiene una especie de cuello halter, el corte va como hacia halter y tiene esta rosa, una de las grandes tendencias que hemos visto ya desde el año pasado y que pueden rescatar el outfit o el evento porque lo pueden utilizar desde informal con jeans o se pueden ir a un traje estilo blanco con negro o con Chanel, con unos pantalones beige si quieren algo más casual, como se les enseño, pero es como esa prenda comodín que todas deben de tener. Les voy a enseñar otra opción de chaleco que esta me fascinó. Yo sé que no es mi proporción porque yo soy corta de tiro, pero no importa. Después le ponemos una camisa abajo y quedaría perfectamente una blusa. Ya se los he enseñado en otro de mis videos, pero este chaleco se me hace totalmente favorecedor. Queda exactamente a la pretina y lo estoy combinando con uno de los pantalones que van a ver durante todo el haul, que es un pantalón beige, que ahorita se los enseño, que lo van a ver durante todo el haul porque le va absolutamente a todo. Bueno, este chaleco me encantó, tiene todas las tendencias, muy linda calidad, es como si fuera una blusa la realidad, tiene el cinturón, ustedes lo pueden abrochar o lo pueden anudar. La verdad es que a mí por lo general me gustan más anudados que abrochados, pero esto ustedes lo pueden, pues ustedes pueden encontrar la manera que mejor les funcione. La calidad es muy linda y la verdad está como súper trendy para hacer esos outfits como más modernones. Seguimos chicas con una tendencia que es, pues digamos una gabardina cortada. Sería como esta chaqueta, que la verdad es una gabardina cortada. Si ustedes la ven hasta aquí pudiera ser entre una gabardina y un blazer, pero más una gabardina por el textil. Tiene un textil totalmente de una gabardina. El color se me hace espectacular. Ahorita yo lo traigo combinado con labios rojos, pero con labios ladrillos. A ustedes en Instagram para que me sigan, les encantó cómo se me veía en el cumpleaños de Tessa. Bueno, yo me lo puse ahorita con una camisa para hacerlo ver más largo, pero la realidad es que ustedes lo pueden usar si eres petito, si eres pequeña o de tiro corto largo, te va a ir perfecto tal cual, ¿no? La verdad es que el color es divino y es una pieza súper, súper de moda. Con los descuentos de Black Friday van a poder hacer compras muy inteligentes y van a gastar mucho menos dinero. O sea que ahorita es cuando hay que comprar regalos. De todas maneras yo les voy a dejar los enlaces en mi primer comentario porque a veces no encuentran dónde está la cajita. Otro de los vestidos que me encantaron es este porque seguramente les va a gustar el color plisado. Bueno, a mí me encantó este vestido. Tiene dos textiles, tiene tipo piel, que es la parte de aquí alta, y tiene, ya saben, este plisado que a mí en lo personal me encanta. El color está divino, es un tinto súper trendy, textiles, piel, plisados, tiene todas las tendencias, muy de moda, y es de esos vestidos sacapuros. Obviamente tenía que hablar de este abrigo. Abrigo, chaqueta, bomber jacket, como lo quieran ver, está espectacular, se le dice fuzzy, y tiene unos broches dorados que tienen dos caballos muy lindos. Chequen qué lindo está, y obviamente los botones están más elaborados, tiene una calidad preciosa, y obviamente el color es este verde esmeralda que estamos viendo mucho en tendencia, y algo un poquito más corto, no necesita ser un abrigo, y es este tipo de chaquetas que van para arriba y para abajo. Súper abrigador, tengo que decir que sí, pero van a elevar a cualquier color neutro. Se lo pueden poner con gris, con beige, con negro, con blanco, cualquier color neutro se va a elevar con este verde. A mí se me hizo espectacular, una de las piezas que más me gustaron. Chicas, esta camisa, ustedes van a decir, bueno, está en tendencia, sí. Les había comentado que las camisas vienen muchísimo, y lo más importante es que las utilicen también como en un modo más elegante, que las utilicen para combinar con ciertas prendas para subir y bajar. Lo pueden utilizar desde un modo muy casual, ya saben, con sus jeans, o con los jeans blancos, con los jeans rojos, o sea, utilizando combinaciones con colores potentes. O también pueden hacer algo que a mí me gustó, utilizar una camisa con este traje que también está súper, 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 súper en tendencia. Este azul es precioso, es un azul teal, se llama teal, y bueno, lo que me gusta es que es un terciopelo y tiene su pantalón. Ahora, no se tiene que comprar junto, ustedes pueden comprar o solamente el blazer o solamente el pantalón. Bueno, esto depende si a ustedes les gusta tener los coordinados. A mí en lo personal me encantan los coordinados. Este viene bastante largo, viene bastante, porque ya ven de repente, pues, puede quedarte corto. Este viene bastante largo y me ha gustado mucho el terminado. La verdad es que es muy bonita calidad. El año pasado me hice de uno verde, no sé si recuerdan, y estuve tan en tendencia, la gente siempre me decía que qué bonito traje, tan diferente, colorido, y este año no quise la excepción. La verdad es que los terminados son espectaculares, los botones forrados, el saco o el blazer forrado, y el color también muy de temporada, haciendo como juego con la tendencia de las camisas. Bueno, este es el pantalón que les dije, que lo van a ver absolutamente combinado con todas las prendas posibles, y lo he utilizado ya en otros videos. Eso quiere decir que está muy bueno. Me gustó que tampoco viene tan largo, y eso me sirvió porque de repente todos los pantalones que tenemos ahorita son extra largos. Estos tienen un lindo terminado para tacones, o sea, no oculta los tacones, deja ver los tacones, y bueno, le va a muchísimas cosas, inclusive, obviamente, a toda la parte de los chalecos beige y caquis. Hablando de chalecos también, hubo un chaleco que me llamó también mucho la atención, porque es largo. Bueno, entonces ya saben que a mí lo largo siempre me favorece más, y a las mujeres que tenemos, de repente, caderita también nos favorece. Y bueno, fue este chaleco, que es estilo piel, ¿ok? Volvemos al mismo estilo, viene forrado, tiene su cinturón bajo, la realidad es que no va cerrado, es un chaleco que por lo general va abierto, y tiene este look como biker, diría yo, pero combinado con una camisa, lo puedes hacer como elegante, biker chic, puedes poner, bueno, en este caso yo puse unos zapatos plateados, y para darle un look más elegante. O sea, un chaleco que es biker, también se puede hacer para un evento, se puede utilizar para una comida, claro, va a ser muy en tendencia, pero de eso estamos hablando, ir a la moda, ir bien a los eventos, hay outfits para cada ocasión o para todo tipo de ocasión. Y este chaleco es también un sacapuros. Esta prenda me fascina, de hecho, puedo decirles que hace muchos años de las cosas que más tenía yo era Bombers, pero estoy hablando cuando vinieron las Bombers hace muchos años, era algo que me gustaba mucho comprar, y creo que sigo en lo mismo. Me encantó esta gris, se me hizo súper calientita, de hecho ya la había utilizado, la utilicé el día rosa, por eso traigo mi moñito rosa, y obviamente está súper calientita, se ve como un pequeñísimo bucle alisado, o sea, no es un bucle que da volumen, es un bucle planchado, me encantó, está súper calientita, y creo que también es un excelente regalo cuando no saben alguien qué talla es, las Bombers son esenciales o son básicas, porque te puedes ir a que le quede pues flojita o más justa, no importa, o sea, siempre se ve bien cuando una Bomber es un poquito más grande o va a la talla, entonces como que no hay tanto margen de error. Si quieres vestirte con una de las tendencias más fuertes, pero ojo, usarla bien, ¿qué tal las faldas de tulle? Bueno, aquí hay como que un punto muy controversial, porque las faldas de tulle, como esta, son divinas, porque tienen un microplizado, o sea, el tulle está llevado muy ligeramente, es un tulle muy suave, de hecho es un tulle que fluye y que cae, hay tulles que se paran, y ahí es cuando valió el asunto, cuando el asunto ya nos dejó de verse elegante y la tela se ve barata, aquí se ve extremadamente fina, se ve elegante, porque está muy bien elaborada la falda, yo me la puse con una camisa, porque normalmente el tulle, dices, ¿con qué me la pongo? O me la pongo con una camisa, o me la pongo con un suéter, pero hoy hace calor. Entonces me la puse con una camisa, la anudé, y me puse esta falda que tantas ganas le tengo para ahora, estas días de fiestas, ahora lo pueden usar con tacones, o la verdad, yo, Daniela, yo también se me antoja ponérmelas con unas combat boots, se me hace que también se vería lindo, se vería moderno, y le daría como ese twist a lo no esperado. ¿Tú con qué te la pondrías? ¿Con tacones? Bueno, tacones sería para algo más elegante, ¿no? Tengo dos piezas que me vuelven locas, siempre les he hablado de que encuentren ese trench coat que toda mujer debe de tener en su armario, este es el trench coat. De hecho ya se los enseñé en varios videos, si me sigues, o si no, suscríbete, te invito a suscribirte, y que conozcas a mi comunidad, aquí está abajo, este trench coat es una cosa hermosa, el color es perfecto, tiene un ligero brillo como satinado, la verdad es que es muy bonito, tiene la clásica parte de acá volada, separada, y ¿qué les puedo decir? Es uno de los mejores trench coats que he visto por el textil, el textil es simplemente divino. Y para finalizar, chicas, les tengo un abrigo que no es tan voluptuoso, me ha gustado mucho, y que tiene un cinturón, aquí está el cinturón, y hace la base de bata, es decir, envuelto. Yo sé, a muchas de ustedes no les gusta el estilo envuelto, y a otras sí, a mí me parece que está súper en tendencia, que te hace ver glamorosa, y que le quita un poquito la rigidez a la idea de utilizar paños de lana, o paños de una manera muy estructurada, ahora lo vemos como que, como si fuera algo más relajado, te lo cierras con un nudo, y ya está. Este, por ejemplo, no está forrado, y eso lo hace que sea muy fácil de envolver, y que no engorde tanto. De repente, cuando vienen forrados, y vienen muy pesados, pues sí, sí te da como demasiado volumen. Esto es lo que me gustó de este, que no viene forrado, pero tiene unos terminados muy lindos. Todo está enviesado, o sea, tiene un bies satinado, que le da un terminado muy bonito, tiene sus botones de recuperación, tiene sus bolsos laterales, y el color es camello. Un color camello, chicas, es como que un básico de armario. Lo van a poder combinar con absolutamente todas las 15 prendas que les estoy enseñando. Chicas, les espero les haya gustado estas combinaciones, estas ideas. Creo que ustedes pueden encontrar en este haul, pudiera ser un haul, o estas formas de cómo combinar outfits en tendencia, o cómo vestirte con tendencias para las fiestas, o a la moda. Creo que todas pueden encontrar desde cómo combinar un blazer, un chaleco, cómo combinar una falda de tulle, cómo combinar también una bomber jacket, o sea, el how to style, que dicen en Estados Unidos, es muy importante, porque no solamente es adquirir la prenda o tenerla en casa, es cómo combinarla. Me encantaría escuchar de ustedes qué les gustó, cómo lo combinarían ustedes, si tienen algo similar, y si están pensando en adaptar alguna de las tendencias para alguna fiesta, posada, o algún evento que tengan. Déjenmelo en los comentarios, y obviamente les recuerdo el descuento. Aprovechen las ofertas, todas estas semanas van a ser de códigos, estaré pasando con ustedes con varios códigos, que creo que les pueden funcionar. Ahora que la situación está un poco más difícil, siempre está más difícil, creo que es bueno ayudarse con prendas, que yo les hago pues un filtro, y les doy ideas de cómo se pueden vestir, qué pueden comprar, qué regalos pueden adquirir para alguien, y cuáles son fáciles de comprar y no se van a equivocar. Las quiero, muchas gracias por ser una linda comunidad, tan generosa con sus ideas, con sus comentarios, y con todo su cariño. Suscríbete si eres nueva, me llamo Daniela, gracias por estar aquí, o Dani, para los cuates, y espero verte pronto en mi próximo video. Y bueno, les mando un beso, cuídense mucho. Chao, chao.